señores anónimos en una especie de denuncia que se ha hecho viral y que se está comentando mucho a este segundo en las redes sobre todo en youtube hay múltiples vídeos está planteando que nicolás maduro compró las elecciones en venezuela y aquí tenemos que detenernos respirar profundo y hacer uso no tanto del sentido común sino en términos básicos de la reflexión la lógica y la razón si tenemos una línea narrativa en la cual mucha gente ha creído de que se dio un fraude en las elecciones que le permitió a nicolás maduro quedarse en el poder y que a razón de esto es que no aparecen las actas ya sea el consejo nacional electoral que es quien tiene que presentar las punto uno o ya sea básicamente porque el propio nicolás maduro no lo hizo amén no como quieras que usted lo vea pero bueno entonces si se está diciendo eso que él amañó las elecciones que adulteró los resultados y que esto a su vez hizo que se quedara en el poder entonces no es coherente oigan bien y aquí la palabra coherente es clave no es coherente que se venga a decir ahora que él compró votos porque cualquier cosa que se diga en este contexto que hizo nicolás maduro se va a interpretar de inmediato para darle sentido como el mecanismo que se utilizó para mantenerse en el poder por lo tanto no se puede decir ahora después de lo que ya se planteó que él compró votos porque entonces la compra de votos pasa ipso facto por inercia hacer la razón por la cual él se quedó en el poder pero si él falseó los resultados de las actas necesitaba nicolás maduro comprar votos producción sí o no ese análisis no es que no es que no tiene coherencia a eso pero más que ese desatino verdad que no tiene coherencia es una narrativa o la otra pero encima de eso peor aún todavía la gente creyendo en eso creyendo en esa versión y a todas estas nadie sabe a ciencia cierta por lo menos de dónde emana anónimos y eso hace entonces que cualquier pendejo usando el nombre de anónimos diga a anónimos nosotros descubrimos que nicolás maduro compró votos y así fue como ganó las elecciones es decir que esto no tiene ni pe ni cabeza y es lo que me tiene frente a este micrófono grabando esto a pesar de que no debería veo la gente comentando la gente dando esto por bueno y válido y yo me digo pero ven acá una de dos o una de tres pero no pueden ser todas al mismo tiempo el mismo nicolás maduro que decide hacer una operación a través de las actas para quedarse en el poder y legitimar su triunfo es el mismo nicolás maduro que por lo tanto no necesita no requiere comprar votos y además el chavismo tiene un tinglado de clientelismo social que lo único que necesita para agenciarse esos votos en caso de es amenazar a la gente con quitarle esos privilegios y digo privilegio más no asistencia social o derecho no porque en un escenario de escasez a ese nivel ya la asistencia social pasa a ser un privilegio porque al imperar la escasez se hace obligatorio racionalizar a un punto tal lo poco que queda que literalmente hablando se convierte en un privilegio pero bueno entonces aquí el tema es de que tenemos que descargar y con esto yo no estoy defendiendo a ese gobierno no lo que estoy diciendo es que si ya me dijeron una cosa no pueden ahora alegremente venir a decirme que nicolás maduro compró votos así no vamos a respetar la coherencia pero sobre todo vamos a respetar una audiencia global si se quiere que está siguiendo el tema de venezuela y la suerte de millones y millones de seres humanos ya sea que se quede el régimen o ya sea que ocurra algo inesperado algo de repente totalmente fuera del libreto pero no pueden ser las dos cosas a la vez así que yo particularmente descarto en su totalidad la versión de que el régimen compró votos claro esto no salió a decirlo el propio régimen hay gente ahí fuera que está groseramente interesada en difundir noticias falsas las mismas que no fueron inventadas en la época del internet en la época de la comunicación 2.0 3.0 que se yo no eso es mentira quien cree que el fake news existe producto de esta época producto de la capacidad que tenemos de colocar información en tiempo real está desconociendo la historia el fake news existe desde finales del siglo 19 y lo ponen en marcha joseph pulitzer y william randolph hirst y aquella expresión por ejemplo de periodismo amarillo surge de de las tiradas de cómics que hacía richard felton alcohol en el periódico el new york world que era propiedad de joseph pulitzer pero que cuando pasa al new york journal que es el periódico de william randolph hirst pues el otro queriendo contraatacar se va a pulitzer se va en una guerra con el new york journal y ahí si se quiere debido a que ambas tiras cómicas en las cuales se daban primicias o se comentaban noticias filtradas y que se hacían con un uso excesivo visualmente hablando del color amarillo de ahí nace la expresión noticias amarillas pero antes que eso y antes de los bulos que se colocaban ahí en la propia guerra de eeuu contra cuba que estalla perdón contra españa por cuba que estalla en el año 1898 entre joseph pulitzer y william randolph hirst condicionaron a la opinión pública norteamericana para que le pidiera al presidente william mckinley a raíz de la explosión del main una intervención militar que él mismo quería a este segundo no se puede decir categóricamente que españa haya propiciado la explosión de ese acorazado toda punta que fue un accidente un accidente por un lado pero también hay quienes dicen incluso está la versión de que fueron los propios los propios los propios cubanos que dinamitaron ese barco para crear las condiciones para que eeuu tenga una justificación para meterse en guerra con españa la misma españa a la que le ofrecieron en su momento comprar cuba pero españa dijo que no ahora toda la cobertura que se dio del hecho se hizo sobre la base de noticias falsas y tanto joseph pulitzer como william randolph hirst se encargaron de eso se encargaron de inundar en sus periódicos el new york world y el new york journal entre otros no esos eran los dos principales se encargaron de llenar de saturar de noticias que no se correspondían con la verdad si vamos a buscar el origen del fake news tenemos que remontarnos a finales del siglo 19 no de ahora pero bueno esto que se plantea de que supuestamente se dio una compra de votos yo lo descarto ese no fue el camino al que acudió nicolás maduro para quedarse en el poder ese no fue si te gustó el comentario puedes suscribirte activar la campanita comentar compartir y dar like esto es impolíticamente correcto yendo más allá del mero titular analizando comentando y haciendo tráfico cortes de casi 700 mil vistas 400 mil 500 mil un millón 400 mil comentando los temas que realmente importan en nuestras vidas gracias por tu atención la de tu valioso tiempo en pie hasta el próximo como siempre digo farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos hemos sido desterrados muchas personas por eso es que cuando la gente dice no que vayan a venezuela ustedes no saben lo que hemos vivido los venezolanos recuérdate que venezuela como dijo rómulo betancur venezuela cuando necesitó libertadores no los importó sino que los parió venezuela es una tierra de libertadores pero no es fácil no estamos no estamos trabajando con gente normal gente que tiene escrúpulos estamos trabajando con gente que no tiene escrúpulos estamos trabajando con gente malvada malvada estamos esto es una lucha del bien contra el mal entonces yo creo que yo creo que todavía puede haber un juego de geopolítica que presionen por aquí presionen por allá porque claro si tú quieres la salida de maduro tú tienes que darle condiciones a las personas que se van a salir porque si las si el precio de salida es muy alto yo no lo voy entregarme que mi país yo creo que hay opciones hay opciones para resolver la crisis hay una crisis muy grande en venezuela y esa crisis hay que resolverla el tiempo no juega a favor de maduro por lo que yo te dije porque el pueblo lo perdieron el haber tumbado las estatuas de chávez las de huacaipuro la de maradona haber quemado los afiches de maduro no creer en nada de la palabra que digan ellos porque ya no le cree la gente eso es tan o más importante de si me robaron las elecciones o no que cosa que no pasaba antes que haya una represión brutal dicha por ellos mismos no por mí que están juzgando gente juicios sumarios sin el debido proceso eso no estoy diciendo yo lo han dicho ellos eso te hace ver que están como yendo hacia adelante y que hay un una crisis muy grande en venezuela y tú yo he dado cabello los veo jugerosos y tú dices es una crisis de gran manito ves los cambios en el en la en el ejército entonces hay que tener yo oigo gente hablando muy felizmente lo que está pasando en venezuela hay que tener sin déres y hay que saber lo que está pasando y tenemos que dejar que maría corina machado y el mundo gonzález hablen como están hablando digan lo que están diciendo y ellos tienen el derecho a la legítima a tú tienes derecho a recular siempre que hay una cosa tú tienes derecho a protestar ya al cierre dos preguntas aunque con el tema un poco ociosas chávez y esos esas conversaciones o entrevistas que él tuvo con oscar llanés que eran choques realmente no me queda claro si varias de ellas fueron ya con chávez siendo presidente o si todas fueron chávez como candidato fueron con chávez como candidato chávez después que fue presidente chivo 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 negro no lo entrevistó a buscar ya no le decimos chivo negro chivo negro lo entrevista cuando es candidato y él se da cuenta car ya no se da cuenta de quién es chávez bueno me era chúpate esa mandarina decía el chivo negro y me perdonó que le diga chivo negro pero así le decíamos oscar llanes chivo negro le hizo dos entrevistas y él advirtió quién era chávez él no recuerdo yo tendría que ver los archivos pero no recuerdo a chávez entrevistado por oscar llanes después que fue presidente quizá pudo haber una cuando era presidente electo ya cuando no había tomado posesión cuando fue presidente electo quizás si lo entrevistó oscar llanes era la figura para la gente era la figura más importante de la comunicación comentarista en temas políticos si era como un para que la gente comprenda un alvarito orbelo con toda la irreverencia porque oscar llanes no no tenía que ver o sea oscar llanes te sentaba ahí te enfrentaba y vean en youtube esos enfrentamientos de llanes y hugo chávez histórico sencillamente adelante sí y eran muy reveladores muy reveladores ahora hay otra hay otra un pietaje que vi y como tú eres estudioso de chávez te voy a preguntar esto en donde en su programa aló presidente chávez llama en el aire a diosado cabello y le consulta sobre un tema de una construcción de una carretera porque viene a ser que chávez estaba transmitiendo el programa desde allí y la gente lo abordó con eso chávez se entera que la carretera no está construida con el gobernador y todo ahí y chávez llama así llama diosado y lo pone lo pone en speakerphone para que lo escuche todo el mundo que está ahí y también la audiencia y llega una parte después que él se queja con diosado de la falta de coordinación y todo eso que hay un tema que se queda en el aire que chávez lo retoma al final y es el costo de la carretera el gobernador había dicho que eran 27 millones de no dólares bolívares qué sé yo y diosado decían que eran como 60 y tú que estás escuchando esto tú pues tú te quedas como sólo yo lo vi en youtube y tú te quedas expectante y al final cuando ya como que parece que la conversación se va y va a terminar le dice diosado pero explícame cuánto es que tú dices 27 presidente cuánto es que tú dices que cuesta la carretera diosado diosado 60 mi comandante diosado pero explícame esa diferencia no entiendo diosado es que acaso tú tienes el proyecto completo y el gobernador lo tiene por la mitad y le dice no 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 lo tienes completo también mi comandante o general y dice ah pero entonces no entiendo tienes que ver porque esa diferencia puede prestarse para entonces ahí yo te preguntaría eso fue una simulación del propio chávez no no yo yo te voy a ser sincero como yo te dije yo soy anti chavista pero hasta la médula intelectualmente ideológicamente y te voy a decir algo que quizá le caiga mal a mucha gente pero es que yo estaba en el periódico en la ebullición y con mucha gente y conocí a gente amiga mía que trabajó con chávez chávez era un tipo que quizá al final de su vida no pero chávez era un tipo que tenía buenas intenciones chávez era un tipo que no vamos a decir que era la madre de teresa calcuta ni san juan pablo segundo pero eso no fue un teatro esa eso era así o sea a lo mejor después tras bastidor le dijeron mira pana pero qué pasó esto aquello pero chávez era un tipo que siempre estaba pendiente de la corrupción de chávez no puede decir que chávez era un corrupto era quizá como balaguer que la corrupción termina en la puerta de mi despacho nadie puede acusar mira chávez era un corrupto que se robó todos los riesgos cuando se murió no eso nadie te lo va a decir ni siquiera su imagen con a los enemigos y chávez era un tipo muy es que la figura de chávez hay que estudiarla porque era un tipo muy fascinante era un tipo que cautivaba y por eso yo creo que hizo lo que hizo hizo mucho daño por supuesto pero hizo lo que hizo por esa personalidad que él tenía esa capacidad de convertirte de venderle el hielo al esquimal de transformarte en la realidad o sea a mí me pasó una vez yo cubrí un evento estábamos no había béisbol y últimas noticias me manda a cubrir un evento a mí a parque central y yo cubro el evento lo veo con estos ojos que se han de comer los gusanos no te estoy diciendo mentiras llego escribo mi nota voy para mi casa y me pongo a ver lo que dice chávez el evento y dice todo lo contrario de lo que yo había escrito y yo había visto yo había visto que el tipo se ponte te voy a poner un ejemplo a neudy se quitó los pares de zapatos y los puso en la cartera y los tiró no y yo lo puse él dijo bueno cómo será que a neudy estaba vestido con el flu y no se quitó los zapatos y a mí chávez me hizo dudar de lo que yo había visto y lo que o sea la palabra de chávez era tan envolvente que tú habías visto un hecho real y él decía lo contrario y tú dudabas de que lo que tú habías visto era real porque no sé él tenía el don del encantamiento eso eso no lo una persona que no lo vivió no lo puede explicar porque era así él era así vamos a ver cómo evoluciona esto y sin duda te seguiré consultando solamente no sólo porque eres venezolano sino porque has estudiado el tema también eres comunicador periodista más de 25 años de experiencia donde la gente puede encontrarte en youtube y sólo bueno me pueden conseguir a través de el villasmil 024 el villasmil con v en todas mis redes sociales soy así el villasmil 024 ese es mi canal y vas a decir en la parte final sí que por favor es muy bueno que nos apoyen y todo pero por favor vamos a rezar y vamos a orar por venezuela ustedes no saben lo que nosotros estamos sufriendo es muy fácil hablar del socialismo y hablar de tal con una botella de brugal en un país capitalista en un país de libre mercado pero la procesión se lleva por dentro por favor mucha calma mucha oración y que por favor apoyen a todos los venezolanos que yo sé que aquí en república americana nos quieren mucho y nosotros también nos queremos muchas gracias señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activan la campana comenten compartan en like ciertamente nos gustaría que compartan este contenido dado lo que aquí se ha dicho así que en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado y